Joder. Vale, a ver. No llore. Perdón, perdón. Me ha dado bajón. A ver. Eh... Primer punto del día. Tenemos un problema con Thorman. ¿Qué te ha hecho, Thorman? Explícalo aquí que se entere todo el mundo. Bien. Buenas tardes, primero que nada. Las cosas empezaron en el momento en el que yo llegué a mi casa, después de trabajar dos malditos días en una escalera para que llegara el payaso y me pintara las escaleras de mil colores. Vandalismo. Le ha pintado las escaleras de muchos colores a lo clavo. No, no, vandalismo. Le ha llamado payaso. Le ha llamado payaso. Muy feo. Me ha llamado payaso. Payaso de pueblo, me dijo. Dios. Feísimo, feísimo. Si aún fuera de ciudad. Está pasado, tío. Está pasado. El plan era vengarnos. Se rumorea que le ha dicho payaso de mierda de asquerosidad. De asquerosidad. A ver. Sí, sí, sí. Dijo payaso de asquerosidad. No, payaso de mierda de asquerosidad. Payaso de mierda de asquerosidad. Eso es muy fuerte. Yo esto ya no lo puedo admitir. Pero ¿dónde dijo eso? Mira que hoy venía con todas las intenciones de... Bueno, se rumorea por los pasillos. Y luego... Y luego Thorman ha robado a Xofer. Mi mochila. No, ojo. Lleva un encima atentado contra Juan y... Y voy contra mí. Nos han encerrado en su pueblo porque se me ha caído, la ha pillado y se ha ido corriendo. No, es que me acuerdo y se me ponen los pelos de punta. Ay, Dios mío. Yo le paso a mí mal. Nos ha encerrado a Juan y a mí en una caseta y de repente ha hecho pum. Yo quería hacer las paces con él porque ayer lo tratamos muy mal las cosas como son. Tampoco que no se lo mereciera porque el chico se lo merecía. Lo tratamos muy mal. Quería hacer una prenda pero veo que está... Por unas escaleras de mierda. Está desatado. A ver, también. ¿Qué podemos esperar del dueño de... Votos a favor para ejecutarlo. A favor. A favor. A favor. Pero ya había una trampa, ¿eh, que ha hecho? O sea, yo le pondría... Lo encerraría en una casa y de repente... ¡Pum! Para que... Es que nos ha hecho eso. ¿No se enseñó? Eso quería que fuésemos a su casa por la trampa. Claro, es verdad. Y Juan... ¿Qué clase de castigo es darle más? Y otra cosa. Antes, que Juan lo ha escuchado perfectamente. Puede dar fe. Solo estábamos Juan y yo. Hemos dicho... Sí, pero es que Villín es la jefa de la aduana y dice él con esa payasa ya hablaré luego. ¿Le ha dicho o no, Juan? Sí, sí, sí. Con esa payasa de asquerosidad. Bueno, bueno, bueno. Ha dicho con esa payasa ya hablaré luego, ya. Y nos hemos quedado impactados los dos, la verdad. O sea, vandalismo, hurto, improperios, falta de respeto a la autoridad. Bueno, 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 este chico no puede entrar aquí. Después de eso, Villín es...